Miren nomas la cara de felicidad de mi amigo José, está súper emocionado porque por fin llegó el día, ahorita les vamos a estar enseñando qué show. Cuatro años. Cuatro años yo esperando ustedes este día. Así que esperen el antes y el después porque va a dar un gran cambio. Miren nomas, como dicen las 40 son las nuevas que? Las nuevas 37. Si no traes 40 no traes llantas. El buen amigo Jaime dice que compró un un escaloncito porque ya ya está muy. Si, ese es de aquí en Miraguacha. Lo pones cuatro tornillos, pero queda más arriba obviamente. Voy a ver qué tornillos. Hace cuánto tiempo la compraste el gladiador? Aproximadamente seis meses. Estuvo aquí dos meses, un mes y medio. Lo hicieron todo desde suspensión, llantas, accesorios, AUNIS, RACA, todo. Y este le acaban de poner los archivistas. Suspensión. Está súper equipado. Y lo que es las barras pues todo lo pusieron aquí. Y ahora, la pregunta del millón, güey. Del JK al gladiador, pros y contras. Tú que tienes los dos? Gladiador, mucha más estabilidad. Mucho más control. JK, yo pienso que me valía un poco más darle a las piedras. Ey, eso siempre lo he mencionado. Ya ves que muchas veces hay carrilla, güey, que dicen los JL no le dan. Sí, 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 sí. Pero la neta sí pesa, güey. O sea, si agarras un carro nuevo para irla a... No, y más que nada pues el JK era mío, ¿no? Este lo debo todavía. Entonces ya lo vamos terminando, pero sí, 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 sí duele. Pero pues para eso son los juguetes. Sí, claro, claro. Y es cuento de nunca acabar. Nunca. Cuando dices, creo que ya terminé el Jeep, es pura mentira. Yo creo que... Nunca se termina. Yo creo que en este punto, en cuestión de suspensión, todo lo que es estéticamente ya acaba el Jeep. Ok. Ahora me faltan detallitos, accesorios de Overland para comprarme, pero creo que ya tengo la casita, pero no se la pongo porque para no tener todo el peso y todo ese rollo, pues nomás se la pongo cuando hago Overland y ya. Es todo. No, está súper curada, eh. Quedó muy fregona. Gracias, gracias. Y ya, pues sí, como dices, ya todos traen 40, eh. Ya, 40. Subí al Rey León como si nada. Muchos subieron al Rey León como si nada, 40. Y pues la verdad, no batallamos mucho. Pues traemos con qué, gracias a Dios. Y ya, le di 40 por la 37. Yo creo que esa batalla, a lo mejor, poquito más, pero con esta desinfladita, como si nada soy yo. ¿Y a dónde te la has llevado, güey? ¿Qué? Ah, fuimos a... ¿Dónde fuimos allá? ¿A dónde fueron ustedes? ¿A Overland? Punta final. Punta final. Fuimos ya. Ese fue su primer trip. ¡Órale! Y realmente no he salido mucho en ella porque no se daba la oportunidad porque se atravesó lo que es diciembre, las fechas de navidad y no hemos salido. La última fue este, Hakume, pero fue la única y esta vamos a ir a San Pedro Mártir el primero de marzo. No, pues está súper curada, güey. A ver cuándo nos toca ir a alguna ruta. Ah, güey. Y ya después hacemos un walk-around. Sí, cómo no. Escriban en los comentarios si quieres hacer un walk-around del gladiador. Sí, sí. ¿Tiene apodo o algo? ¿Nombre o no? Pues ahora sí que nomás yo le digo el panter. El panter. El panter. Ahí dejen en los comentarios si quieren un walk-around del panter, de todo lo que trae. De todo lo que se le ha metido. Esto es como... Siempre que vengo aquí, ándale, eso es lo mismo. Quiero eso, quiero eso. No, no, no. Necesito eso. Necesito eso. Necesito eso. Necesito eso. Eso. Es como perderte. A ver, José. ¿Y qué fue lo que te decidiste o te llamó la atención de... ¿Le va a estar instalando el kit de AIV de dos y medio? De dos y medio. Con los high capacity foils. Este... Pues mire, tu unidad, la verdad. Y dije... Para el contenido que yo hago, es más que suficiente. Aparte, pues reconocemos que AIV es buenísimo. Entonces, dije, ya cuatro años. Ya era tiempo de hacer esto. Justo, necesario. Sí, me han preguntado de esta marca. Yo siempre les digo, digo, siempre tienen que saber para qué quieren su unidad. Si me dices, hey, lo quiero para Crowler Extremo, pues te dijera, hay otras marcas, ¿verdad? Claro. Pero este kit, en lo personal, yo pienso que es ideal como para el Overland. Y como acaba de mencionar, agarró los resortes de high capacity. ¿Cuántas libras son? Son... Las regulares son 2,500. Esto creo que llega en el soporte. Sí, el soporte, sí, sí. Pero las que tú tienes son 400. Ajá. Y estas son de 400 a 600 libras. Ah, ok. Entonces, como... Es ideal como para alguien que tiene carga extra, una casita de Rooftop 10 o lo que sea. Y sabes qué? Mira, si te muestro el color. Me gustó mucho el rollo este que tiene aquí. O como azulito, ¿verdad? Azulita, sí. Es lo que lo distingue, los de high capacity de la marca AIV. Y también va a estar instalando estos Apex. También se los recomiendo. En mi canal lo han mirado. Para los que no tienen Rubicón. Bien fácil. Se desconectan los sway bars. Así que, pues ya, ya estamos aquí en 7K. Ya están trabajando aquí los muchachos. Le van a estar instalando el lift kit de AIV 2.5. Los sway bar disconnects. Y para que dé el cambio. A partir de este momento, nuestros amigos de 7K instalaron la suspensión. Excelente servicio, como siempre. Y José y nuestras parejas fuimos a comer. Y se nos hizo tarde. Así que ya no les grabé. Pero tuvimos un pequeño problema. No con la instalación, sino con los high capacitors de AIV. Así que, más adelantito, te vas a enterar qué fue lo que sucedió. ¿No quiere que le limpie el vidrio? Por favor. Sí, nos dejamos venir al garage de los perros. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ni al shock, ni a la base del shock, ni nada. O sea, porque toda esta parte... No están caras, valen como centavolas. ¿Qué brand? Es Ivo. Al Ivo. Ajá. Simón, pues aquí está el termino de arriba del brazo. Están muy perros, la neta. Esto del extension. ¿Se me traía la copa? ¿Qué fue lo que sucedió con él? El amortiguador quedó muy extendido. En el caso de caer en un bache, ya no se extiende y tampoco se compleja. Entonces, ocupo subir esto para que tenga un poquito de trabo y en el momento de caer en algo así, pues tenga ese resorte que debe llevar. Entonces, cuando yo hice el kit, este no lleve esta parte. Entonces, ahora lo estamos modificando para que quede así un poquito más arriba. Como si pueden ver de este lado, está más abajo el shock. Entonces, lo estamos subiendo para que me dé ese trabo en esta parte. Yo tengo la misma suspensión, nomás que en mi caso yo no le puse los high capacity y los sprints. Estos son azules. De la marca AB. Así que si van a ordenar los AB con high capacitor, pues de una vez ordenen eso. Y qué raro que en la página de ellos no te dejas saber de qué ibas a ocupar esos high space. Así que pues vamos a continuar. Aquí ando de chalan yo. ¿Qué pasa, Sammy? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo estuvo el rollo? ¿Por qué así no podemos aflojarlo? ¿Por qué? Ajá. ¿El de abajo? Simón. Esa es una muy buena contestación para cuando uno puede aflojar un tornillo. Es porque está muy apretado. Ahí quedó. Todos esos son los whippers, güey. Sí. El B-roll. Ándale. Ok. Está. ¿Qué pasa? No. 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 No.